De hecho prendí el carro, lo dejé prendido y prendí el aire Y ya salí, me subí al carro y está haciendo un demasiado calor Todavía me bañé y todo el show Bueno, este va a ser un reto que voy a hacer con esto de la contingencia ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Buenas tardes Pues me presento para los que no me conocen Muchos amigos de Facebook que van a entrar ya saben quién soy Yo me llamo Alejandro Y pues en esta ocasión me vengo a presentar Durante esta contingencia del coronavirus Empecé a grabar algunos videos de videojuegos Bueno, primero que nada No olviden salir Sin su cubrebocas Y su detente Yo ahorita vengo a comprar comida y les estoy grabando aquí Y pues esto, cada vez que me subo al carro de regreso Me he hecho gel antibacterial Bueno, durante la contingencia Yo siempre he sido fanático de los videojuegos Y durante la contingencia, en cuanto empezó Me compré un PlayStation 4 Miren, aquí tengo la cajita Yo desde niño, desde la secundaria Yo juego juegos Videojuegos en la computadora, en el PlayStation 2 En PlayStation 3, el portátil, el Xbox De todo tipo, siempre me han gustado El que me ha gustado mucho Siempre que he sido fan Es la saga del GTA Y pues en este canal Ustedes van a poder ver ahí Que pues he subido videos durante la contingencia Me empecé en el mes de abril Lo compré, empecé a jugar Siempre lo he jugado desde que salió Desde el 2013, el GTA V Pero siempre me quedé con esas ganas de grabar videojuegos Grabar, pues, misiones y cosas así Entonces, empecé a jugarlo Y subí videos Ahí pueden ver mis videos Uno de los más que se hicieron populares durante este mes Tiene como 6 mil visitas Y el otro tiene como 2 mil Y ahí he subido un montón Y algunos que otros han fallado Otros sí, otros no Les han gustado las personas Muchas gracias ahí por los que les dan like Y bueno, este es mi primer video Que subo yo, mío, personal Que me presento ante la cámara Y pues que lo comparto con ustedes Con mis amigos de Facebook Muy pocas personas Muy pocas personas Conocen de ese canal Mis amigos, mi novia Pocas personas cercanas Y pues ahorita ya lo voy a conocer Y pues, más que nada Este video es para eso Me vengo a presentar Los videos si quieren verlos Ahí los videos que he hecho Mi canal se llama Hanor Tiene como 110 suscriptores Ahorita Es lo que he logrado en este mes Y pues Que más Es una presentación Espero Y les gusta este video Ahorita vengo Por comida Pero Vengo a hacer un reto Este video No es solo un video sencillo Con esto de la contingencia No No Trabo los lentes Porque la neta Está haciendo La neta Un montón de calor Ahorita salí De hecho Prendí el carro Lo dejé prendido Y prendí el aire Y ya salí Me subí al carro Y está haciendo demasiado calor Todavía me bañé Y todo el show Bueno Este va a ser un reto Que voy a hacer Con esto de la contingencia Pues no hay Barberías abiertas No hay estéticas No hay nada Y la neta Pues trago el pelo Ahorita se ve Porque me peiné Cortito Pero Miren Lo traigo demasiado largo Y ando viendo Si me lo rapo Con esta maquinita O Si me voy a ver Quien me lo corta Alguien que sepa Si este video Llega A 200 likes En youtube Me voy a rapar Espero Y me apoyen Ahí para que Tenere los 200 likes Y pues Suscríbanse por favor Al canal Tiene como 110 suscriptores Como les dije 105 o algo así Y pues Que mejor que tener más Este video es de cura Voy a empezar a ver Si puedo subir más videos Cosas que ustedes Quieran ver en el canal No me veo los ojos Cosas que ustedes Quieran ver en el canal Eh O retos No se Ustedes comenten ahí Ahorita Vine por comida Les vuelvo a repetir Ahorita les voy a poner Unas Unas tomas Unas tomas Del camino Hacia aquí Y voy a comer Un sushi Voy a comerme Un cielo Mar y tierra Y bueno Si llega A los 200 likes Este video Voy a hacer un envío En mi instagram Y mi novia Me va a estar Rapando el pelo Con la maquinita Con la maquinita esta Como pueden ver La maquina Con la que me cortó La barba Y Pues Eso es más que nada Un saludo A todos mis amigos Ahí Que sacamos curas Con los videos La verdad Muchos Ya estamos hartos De estar encerrados Han subido Muchos Han subido Tik Toks Videos a Youtube Pues yo Neta he subido Como 30 videos De videojuegos De GTA Y entre otras cosas Hasta me puse A jugar a Javo Otra vez Pues me acordé La contraseña Y entré Bien normal Y me puse A jugar Ahí Ya después de salir Estoy haciendo Home office ahorita Y saliendo del trabajo A las 5 Lo que hago Pues A veces me pongo a jugar O me duermo No sé Pero mayormente Me pongo a jugar En Nintendo Me pongo a A jugar en internet Y Pues Está cabrón Esto de la contingencia Espero ya pase Todo correcto Cuídense mucho Y Pues no olviden Suscríbanse a mi canal Por favor Aquí abajo Subscribe Subscribe Aquí abajo Tiene el botón De suscribir Ahí nomás le dan click Le dan click A la campanita Y pues Si llegamos a los 200 likes Voy a estar haciendo Un en vivo En mi Instagram Y Voy a Subir un video Aquí también De ver como me queda El pelo rapado Nunca me lo he rapado Así que va a ser La primera vez Ya ven que En la preparatoria Muchos morros En la secundaria Les daba por Raparse el pelo Me tocaba ver A mi nunca me dio por eso Ahorita lo voy a hacer Por primera vez Y llega el video 200 likes Entonces Apóyanme por favor Denle like Y Suscríbanse Please Un saludo a todos Y pues Vamos a raparnos Que no Un saludo Y pues ahí Si quieren comprarse Algo ahí Para jugar Esta esta promoción Del Playstation 4 El Provation Sale pues Recuerden Susana a distancia Y Saludos Like Subscribe Aquí me voy a bajar Para comer Mi sushi Un saludo a todos Y Un saludo a todos Y Un saludo a todos Gracias por ver el video.